La primera es la mandíbula. La primera es la mandíbula. La primera es la mandíbula. La segunda es la mandíbula. ¿Sí? ¿Sí? Para caminar vamos a empezar con el pie adelante. Un poquito que agarramos un pulso de lado que es un pulso de lado que es un pulso de lado que es un pulso. Ya. Para atrás. Cuando nos vienen en la parte empezamos. Si empezamos bien. 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 ¿Ale? Ahora vamos a hacer un pulquita. ¿Cómo lo estoy a ver? ¿Cómo lo estoy a hacer? 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 Me llaman mi pasito. ¿Qué tiene que hacer? ¿Cómo se tiene que parar la defensa y todo? Suelta el micro. Suelta el vibrador. Suelta el solador. Vele explicando. ¿Sí? Un paso. Un paso. Dos, tres. Ahí. Un paso. Dos, tres. Dos, tres. Dos, tres. ¿Sí? ¿Sí?